Bienvenidos madridistas, bienvenidos a más fútbol de cantera en Real Madrid Televisión. Bienvenidos al encuentro correspondiente de nuestro Infantila frente al Atlético Madrileño. La jornada 7 de la Superliga Infantil en su grupo único. Equipo de Sergio López que llega a este encuentro con pleno de victorias. 6 partidos jugados, 6 ganados. Suma 18 puntos y es primero en la tabla. Lucha allí mano a mano con el Eganés en igualdad de puntos pero con mejor gol a veraje. Y 22 protagonistas comenzando por el equipo que dirige nuestro entrenador Sergio López. Que sale con Guille en portería, una línea de 4 en la saga con Luengo por la derecha, Edu Jesús como pareja de centrales. Y Manu como lateral izquierdo en la sala de máquinas, Mateo y Raúl serían los. La formación, la alineación del Atlético Madrileño, el equipo de Pablo Pérez que sale con Javi en portería. Una línea de 4 en la saga en Eko López, Mateo, José Lu de derecha a izquierda en la sala de máquinas. El doble pivote estará conformado por Adri Hugo, por la derecha Pedro, por la izquierda Marín en el centro del campo. Y la pareja de centro atacante serán en la sede de la mejor cantera del mundo, la de nuestro equipo. Pero tengo el placer hoy de estar acompañado junto al gran Jesús Enrique Velasco cuando aparece. Ni Raúl André ni Mateo Pozo, entonces les queda jugar los centrales o abren a banda y ahí ya se genera la presión, cuidado. Se mete dentro del área Brian Bugarín, me parece que hubo contacto, el colegiado dice claramente que no. Escúchame, sí hay contacto, pero se ha dejado caer Brian Bugarín, yo creo que no pide ese penalti, mira. Yo creo que ahí hay contacto, pero como yo lo hace más por caerse a Raúl André ni a Mateo Pozo, que puedan jugar a banda o otro jugador entre líneas en la defensiva y medios. Qué buena jugada de Brian Bugarín que va a perfilar la sota, cuidado que está al borde del área. La pelota se va, poco lejos de la portería, me gustó el trominutos, salió jugando desde la saga con dos toques y una genialidad del número 10, apareció la infantilada. Pero ves, es lo que les queda a los centrales, buscar ese pase filtrado, en este caso en la salida al balón son los que están intentando sacar el balón jugado de atrás, cuidado estos córneres. La pelota quedaba dentro del área, Hugo. La pelota quedaba abajo en la derecha o algún contacto con la mano. No, puede ser penalti. De momento yo, de primer inicio, la mano. Son las manos, sí. Estas son las manos que... La pelota que termina. La tiene abajo, esto de las manos yo cada día, Miguel, lo entiendo menos. Es una jugada, es una mano involuntaria totalmente. No sé quién es el que la hace, no sé si es Jesús o es Rubén Luengo, pero se da la espalda, da la espalda al balón, tiene la mano abajo, abierta, lógicamente. Y pita ese penalti que vamos a ver. Remate de Navarro. Gol. Gol desde el punto penalti. El Atlético Madrileño se va adelante en el marcador a los 28 minutos. A raíz de una mano fortuita dentro del área después de un córner. Así se adelanta un equipo que no estaba teniendo las mejores opciones del partido. La disposición, mejor dicho, en el campo de los chicos, no ha tenido esa calidad a la que nos tiene acostumbrados en la salida. Todas las acciones están igualadas, pero la creatividad del Cobrader siempre es importante. El cabezazo de Enzo Alves que ganaba por las alturas, volaba. Cerca del área chica de las 5'50 se va por encima de Larguero. Vaya que aquí Enzo avanza adentro. 5 jugadores dentro del área. Vemos a Enzo, a los grandotes. Espera precisamente Jesús que ganaba de cabeza. La tocaba Romero y gol. Gol. Gol del Infantil. Apareció Romero. Manza el laboratorio. La pizarra de Sergio López y José Luis Pleite rinde sus frutos. 34 minutos. El Infantilalo empata en partido consecutivo. Vuelve a aparecer Manu Romero a hacer presencia en el... Todo igualado. Empate justo en la Ciudad Real Madrid. Se puso lindo el partido. Sí, no, no. El partido es meter más gente por dentro. Vamos a ver cómo ha planteado la segunda parte. El centro de Brian Bugarín. Descabeza dentro del área. Esta falta yo creo. No me equivoco, era Edu. Pitado seguro. Algún agarrón dentro del área o fuera de juego. Por el juego no me paga. Paga el fuego. La defensa del Atlético Madrileño. Recoge allí Luis Navarro. Delantero. Fíjate a la altura que está jugando el delantero. Una presión mucho más intensa. Qué buena presión aquí. Que rinde fruto la pelota de Romero. Golazo. Y gol. De Manu Romero. Es papatazo, latigazo al borde del área. Después de una presión espectacular. Impidió la salida del Atlético Madrileño. Y apareció para poner su segundo en el marcador. Su segundo de la tarde. El segundo en este día. Rubén Luengo, toda la banda derecha. Sigue Brian Bugarín. Creo que sigue... Creo que se ha ido Manu. Resistiendo a un infantilado. Parte importante ha sido el empate tan pronto. Bueno, tan pronto. Antes del descanso. Pedro se mete dentro del área. A la marca va a llegar Jesús. El centro. Termina colándose en la portería. Por una pequeña rendija. El Atlético Madrileño que lo empata. Una jugada en una combinación. Entrando por la derecha. Pedro Brand. La tocaba. Bajo las piernas. Mala suerte. Jugador de Pedro Brand. No, no la ha tocado. Diego Castillo no toca. Pero sí hace que al meter la punterita o intentar rematar, molesta a hacer daño a Matías. Matías hace la individual. Deja un rival en el camino. Va a sacar el centro. Espera. Enzo. La cabeza se anticipaba. Me falta el gol de Enzo. El primer palo. Sí. Me falta el gol de Enzo. El gol de partido a partido. Allí, después de una gran jugada de Matías en línea de fondo, dejaba a Thiago en el camino. Y Enzo Alves por poco madruga. El cap dentro va por fuera. Prefiere encontrar a Raúl. Levanta la cabeza. Del Rey. Enfila la derecha. Ah, la pelota que llega a dos botes y controla Javi Cerencia. El guarda me gustó esta posesión larga y sobre todo que lo intentó finalizar con un... Cuidado que llega Romero dentro del área. Aparecía Bugarín y el contacto providencial de López evitó lo que era una asistencia de la muerte. Ahí está. La pelota queda servida para Enzo. Gol. Lo decíamos. Gol de Enzo. Alves apareció y su presencia en el marcador en una... Recibió solo al borde del área chica otra vez Romero. Como protagonista dejó un rival el rebote del portero Javi. Y donde él, solo él, no desaprovecha ni una oportunidad. Séptimo partido consecutivo marcando gol. Consigue así su décimo quinto tanto de la temporada a los 23.000... Romero que está siendo determinante con dos golazos y creando todo... Todo el juego de peligro por ese lado, ¿no? En ataque... Mólido. Guille Ponce. Señoras y señores, el colegiado decreta el final del partido. Lo gana el Infantil A. Tres goles a dos al Atlético Madrileño. En un partido muy lindo. Sí, un partidazo muy buen. Bueno, de los típicos partidos que decimos que hacen afición. Así que a seguir disfrutando. Partido quizás más complicado de la temporada para la Infantil A, pero lo ha sacado, bueno, con creces y tres puntos importantísimos. Ha sido un placer, Don Quique. Igualmente. Un placer acompañarles. Será hasta una próxima oportunidad. No se aparten de la...